Your morning eyes, they come alive, see the stars come through, where this road may take us, I'll blindly go with you, and if we run, we'll find our way back. Todavía ni se te nota la panza, y ya empieza el miedo de ser mamá. Miedo de sus primeros días. Miedo de sus primeros pasos. De cómo va a explorar el mundo. De sus enfermedades. Preguntándote dónde están las instrucciones para ser mamá. Tienes miedo de fallar. De verlo sufrir. De no estar ahí cuando te necesite. De equivocarte. Tienes miedo de no ser una buena mamá. Te preguntas cómo será de grande. ¿Cómo será cuando tú ya no estés? ¿Será feliz? ¿Cómo ser la mejor mamá? 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 que existe, no hay una receta, no hay un libro que te enseñe a ser mamá. Pensé que iban a haber tips. Son ellos los que te enseñan a tener paciencia, son ellos los que te enseñan a tener ese amor incondicional. Yo creo que el ser una buena madre está obviamente dentro de ti, dentro de tu instinto. Siempre las cosas de ser mamá salen de aquí, de uno, de adentro de uno del corazón. Creo que esa sabiduría nace del amor, porque no hay amor más grande que una madre, es por suyo. Y ese amor te hará saber que es lo mejor para ello, para él. Confía en tu corazón. Eres y serás la mejor mamá del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!